¡Gol! ¡Gol! ¡Parejo! 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 ¡De Dani Parejo! ¡De penal! ¡Este especialista! ¡Marca Parejo! ¡Ahí está Gaya! ¡Ahí está Gaya! ¡Gaya que arriba a las entradas! ¡Gaya! 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 ¡Gol! ¡El de la remunzada! Justo pasa Rere pero a Condovia. ¡Ojo, Condov! ¡Ojo, Condov! ¡Que te entra! ¡Perdad, Rere! ¡Va Condovia y le pega a Condov! ¡Gol! 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 ¡Busca el pasaparque palpitense! ¡Rodrigo!